de la ciudad de México. Buenas noches, estos son los códigos de hoy. Mañana está convocada la plenaria del Senado para votar la moción de censura contra el ministro de defensa, Diego Molano. La moción será negada. El cálculo que hacemos tras consultar a las distintas bancadas nos da que casi 70 senadores votarían en favor del ministro y unos 35 votarían por su salida. El gobierno tenía seguros los 19 votos del Centro Democrático, los 14 conservadores, los tres del Mira, los dos de Justas Libres y habría que asegurar los 15 de Cambio Radical y al menos 12 de la U. Con el partido de Germán Vargas Lleras, el presidente consolidó la coalición mediante el nombramiento de la ministra de Comercio y con el muy posible nombramiento del ministro del Deporte como cuota de esa colectividad. Estos dos ministerios, sumados al de salud y a la de las TIC, le dan una representación muy grande en el gobierno. Como si eso fuera poco, esta mañana se confirmó que el periodista Mauricio Vargas, del corazón de la Casa Char, será el próximo embajador en Francia y un amigo del senador Carlos Ferrando Botoba, que fue el primero en cantar su voto en favor del ministro, será el nuevo superintendente de Economía Solidaria. Todo esto explicaría la facilidad con la que el presidente del Senado logró consolidar su estrategia de anticipar la votación en el Senado de esta moción de censura para impedir que se hiciera en la Cámara de Representantes, donde las cuentas y las cargas políticas son un poco distintas y menos ventajosas para el gobierno. Siguiendo con la representación en el gobierno, al partido de la U se la reforzarán. Al ministro de Trabajo, que es de ese partido, se sumará el nombramiento en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde habrá cambios en los próximos días. Con quienes no se concretó acuerdo fue con los liberales. Como aquí se los anticipé, el pedido del expresidente Gaviria al presidente Duque de comprometerse a implementar integralmente el acuerdo de paz, de reformar la policía y de no usar glifosato para combatir los cultivos ilícitos, era un acuerdo imposible para el gobierno. Por eso definitivamente todos estos movimientos están dejando todo literalmente patas arriba, porque los senadores liberales que no le han hecho caso a Gaviria, como Luis Fernando Velasco, hoy están de acuerdo con él. Y sigamos con el Partido Liberal, porque el senador Horacio José Serpa, con quien varios de su partido están bastante molestos por estar a favor del ministro Molano, en la moción de censura le hizo una propuesta al gobierno. Recordemos que él y el presidente Duque son muy amigos, porque cuando vivieron en Washington coincidieron. El senador le propuso al mandatario que les permita crear una comisión de congresistas que participe en las negociaciones con el Comité del Paro. También propuso que sus colegas en el Congreso creen ya una agenda legislativa que en su concepto responda a las necesidades de la gente. Ahora falta ver si sus compañeros de bancada que tanto le critican su cercanía con el presidente le vayan a jalar a esa iniciativa. Y cierro con un dato. Mañana se van a Cali los integrantes de la llamada coalición de la esperanza a conversar con jóvenes del Comité Departamental del Paro, empresarios y líderes cívicos. Sevan Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán y Jorge Enrique Robledo. Humberto de la Calle, quien participó activamente en esos contactos, no va por motivos personales. Esto es todo por hoy en el Código Caracol. A ustedes una feliz noche.